bueno gente estoy haciendo este vídeo porque veo que hay todavía muchas personas que no saben cómo identificar lo que es un crossover pasivo y un crossover activo en este caso tengo un procesador que todavía es mejor que un crossover pero para hacer el ejemplo porque se llama crossover pasivo porque no depende de una fuente de corriente externa ese viene siendo la aplicación más básica por eso se le llama crossover pasivo porque a esto se le llama crossover activo porque si depende de una fuente externa para alimentarlo mientras sin embargo el crossover pasivo se alimenta de la salida directamente del amplificador eso es lo primero y el crossover activo no el crossover activo se alimenta desde la toma de corriente eléctrica ok hay muchas personas que ponen crossover pasivo a muchas cajas los crossovers pasivos se usa depende de la configuración que usted vaya a hacer si usted va a usar cajas full rango o sea que no va a usar crossover activo el crossover pasivo le ayuda a mejorar bastante el sonido porque con el crossover pasivo como ustedes pueden ver trae bobina trae resistencia trae filtro con eso lo que está haciendo este crossover que está dando un corte y con eso ustedes van a mejorar en la calidad de sonido pero si tú tienes un crossover activo tú no necesitas poner un crossover pasivo porque porque con este crossover tú va a dar los cortes incluso mejor que éste porque porque esto viene ya a una frecuencia determinada por esta bobina lo que esta bobina te está cortando más el conjunto de pies de componente que tenga ese sonido que va a dar tú no puedes ya modificar más de ahí sin embargo con el crossover activo tú sí lo puedes hacer tú puedes modificar el rango de frecuencia que tú quieras para tu bocina aparte de que este crossover pasivo viene con este crossover pasivo viene como quien dice limitado en qué me refiero limitado viene con un corte predeterminado viene con una cantidad de watts que soporta que si tú lo pasa de ahí se quema otra desventaja de este crossover es que también la potencia del amplificador te la reduce porque la salida tú la conecta directa y tiene que pasar por toda esta resistencia y filtro hasta llegar el parlante todo eso reduce potencia mientras que sin embargo con el crossover activo no tenemos esa deficiencia porque está alimentado con una fuente externa no necesita tú alimentarlo desde el amplificador tú nada más entra la señal de la consola y saca señal para el amplificador una señal limpia entonces no hay reducción de potencia incluso hay aumento mejor de decibeles porque al tener su salida limpia no hay ningún consumo esa es la ventaja la mayoría de cajas profesionales traen estos crossovers pasivos es porque están pensadas a usar ese full rango a una persona que nada más quiera conectar de un amplificador y ya y darle para allá por eso es que traen estos crossovers pasivos pero si usted está llamando una música y usted va a hacer una configuración con un crossover usted no necesita esto porque acá usted tiene todo lo que necesita usted nada más tiene que ver especificaciones de ese parlante que usted va a usar y ajustar acá la frecuencia que especifica ese parlante eso es nada más lo que usted tiene que hacer y más si usted tiene un procesador que todavía tiene más procesos que un crossover aquí usted tiene limitador tiene compresor tiene pre tiene ecualizador tiene un sinfín de de opciones que usted puede usar usted nada más tiene que aplicarla y ya espero que con este vídeo más o menos haya entendido porque que veo que están poniendo crossover pasivo teniendo también un crossover activo y modificando frecuencia sobre frecuencia el crossover activo te modifica la frecuencia para la salida entonces después te modifica también la frecuencia acá un lío en vez de rendimiento lo que va a tener pésimo rendimiento